¿Proveniente de Independiente de Rueda de Mendoza? Exacto. Bueno, ¿cómo es? ¿Llegaste al varado proveniente de ahí, pero tenés la ficha libre? ¿Cómo, cómo? Si tenés la ficha libre, digo, si ya es libre de Independiente de Rueda de Avia, o es un préstamo? Sí, sí, estoy libre. Ajá. Así. Bueno. Mejor. ¿Por seis meses es el contrato? Sí, por seis meses. Bueno. Tus primeras... Bueno, hoy tuviste tu primera práctica. ¿Cómo te sentiste? ¿Conociste a tus compañeros? Sí, sí, hoy fue la primera y, bueno, ya había hablado con algunos compañeros. Ah. Ya me empezaron a joder. Hay muy buen grupo con lo que se ve. Sí. Y, bueno, hoy estuve... Estuvo buena la práctica y fui muy reducido. Después de trabajito de coordinación, pero, bueno, por cierto, venía bien la mañana. Bueno. ¿Habías estado en otros clubes anteriores, además de Independiente de Rueda de Avia? Eh, no, solamente Independiente. Solamente Independiente. O sea, que hiciste las inferiores ahí. Sí. Hice inferiores en la escuela de fútbol. Ajá. Ahí en una de las heras. Sí. Y después, a los 15 años llegué a Independiente. A los 15 años llegaste a Independiente. ¿Cuándo debutaste? ¿Cuántos años tenías? Eh, 18. 18. 18. 17, por ahí. Ajá. No me acuerdo ni bien. Bueno. Ah, no importa. Bueno, y ahí hiciste tus primeros... ¿66 partidos puede ser que hayas jugado en la B Nacional? Sí, sí, puede ser. ¿Hiciste? No lo llevo contado, pero... Claro. No lo llevo contado, así. ¿Cuántos goles hiciste, más o menos? Y en la primera temporada hice 1-3. Y en el otro año hice 7-8. Ajá. ¿Qué características tenés para que el hincha del barato te empiece a conocer? Nada, me gusta jugar por todo el ataque. Sí. No, no me es difícil jugar en 9, ni tampoco en carrilero, así que... Y me gusta encarar mucho también, en las diagonales. Ajá. Así que espero que todo salga bien y no me toca jugar a mí. Que alguno de mis compañeros lo haga, pero para llevar adelante a Álvarado. Ajá. Bueno, y por lo que sea, sos fornido, sos grandote. ¿Pero te gusta jugar tipo carrilero por afuera o te gustan más 9? No me molesta. ¿No te molesta? No me molesta. Por suerte me gustan las dos cosas. Y si... Lo que tengo yo es que me gusta ayudar mucho a mis compañeros. Si hay carrileros, por ahí tenés que ayudar al 4 o al 3. Claro. Así que no me molesta para nada. Ajá. No, bueno, capaz que te sentís más cómodo de 9 o por afuera. Sí, sí, las dos cosas. Me siento cómodo de las dos cosas. Ajá. Bueno, ¿pudiste hablar con el técnico? Sí, ya me dio la bienvenida y bueno, hay que seguir entrenando para poder ya estar en el plantel de los viajes, ¿no? Sí. Bueno, ahora se viene la Copa Argentina. ¿Vas a poder jugar? ¿No sabés? Sí, creo que mañana que estamos chicos. Y bueno, ya dio la lista, pero como he llegado muy recientemente, así que no estoy. Pero sí, seguramente puedo jugar. Bueno, seguramente como Erbiti, ¿no? No van a poder jugar el primer partido de ida, pero de vuelta capaz que puedan llegar a jugar. Claro, claro, de ida sí. No van a poder jugar en el chico. Claro. Ya de la vuelta, no sé, lo verá el técnico. Verá cómo entrenamos esta semana. Estos pocos días que quedan. Sí, no, obviamente. Claro, después se juega en Marte. Claro, se juega en Marte después. Son días cortos, pero bueno, hay que seguir entrenando nada más. Bueno, ¿y con qué objetivo llegas al Barado? Sí, y con el que todos quieran, ¿no? Obviamente, sé que tengo que aprovechar esta oportunidad. Ha parado yo. Estaba sin club, obviamente. Estuve, bueno, 15 días. Lo demás, sin club. Y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad. Y tratar de hacerlo mejor acá en este club para que le vaya bien, ¿no? Me dijiste que estuviste 15 días parado, pero ¿estuviste entrenando o diferenciado? Sí, 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 estuve entrenando. O sea, en lo físico estás bien. Sí, sí, estoy bien. Y en lo futbolístico, bueno, te falta el rodaje ese, obviamente. Y sí, 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 me falta ese rodaje. Pero bueno, de a poco a media pasan los días, el entrenamiento. Se va mejorando, ¿no? ¿Conocés a alguno de los chicos de al Barado? ¿Te conozco? No. Hay un, sé que hay un mendocino ese, que él fiera, ¿no? Sí. Así que, bueno, me cargan con él. Ya me pusieron menduco, ¿no? ¿Te pusieron el qué? Menduco. ¿Menduco? ¿Qué significa menduco? Eh, no sé. En vez de mendocino o mendoza, menduco. Ah, menduco. Bueno, por lo menos caíste bien en el plantel, eso es importante. Sí, sí, sí. Por lo menos ya estoy ahí. Bueno, los chicos son muy buenos. Bueno, el objetivo personal tuyo, ¿cuál es? Mi objetivo es, bueno, creo que todos los que están conmigo y están cerca a mí, los saben, hacer goles. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible por intentar hacer goles y llevar al Barado lo más arriba posible. Bueno, lo conocías a Walter Vitti, más allá de que, obviamente, no personalmente, pero como jugador. Eh, sí, sí. Lo conocía ya. Así que, un gusto tener un jugador como él y, bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Sí. Bueno, ¿y qué te pareció? Es un jugador que, bueno, tiene mucha experiencia. ¿Vos creés que le puede aportar algo al Barado? Sí, tiene bastante experiencia, por eso mismo hay que aprovecharlo. Sí, creo que puede darle mucho, especialmente muchos juegos, así que hay que aprovecharlo y, bueno, vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, Hernán, te agradezco este minuto con Marca Deportivo y, bueno, lo mejor para lo que viene. Esperemos que sea pronto tu debut. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos ahí y espero que sí. Espero que sea pronto, igual. No me apuro tanto, pero, bueno, gracias a pronto. Bueno, abrazo. Chao, chao, hasta luego. Bueno, la palabra de Gautier, el jugador que llegó y se queda, ¿no? Porque llegó a Real y se estuvo aquí. Sí, así es. Una cosa increíble, una situación muy poco común. Digo, está claro que si tenés que elegir entre Areal o Herbiti...